Chicho, tenemos la suerte de conocerlo desde que tiene 14, 15 años cuando estaba en la Sub-15 con nosotros. ¿Cómo le decías ahí? Con Chucho. No, pero Chicho, con todo el respeto, desde siempre estuvo interesado él en cómo se manejaban las cosas y me parece importantísimo, ¿no? Porque es la herencia que le dejó Marcos Calderón de un técnico campeón en Alianza después de tantos años y con quién todavía, mire esa valla tan alta que tenía. Pero creo que Alianza es el justo ganador. Ha habido tres equipos a lo largo del año que creo que todos hemos estado hablando o era Cristal, o era Melgar, o era Alianza. De ahí no se movía la opción del favoritismo, pero Alianza al final fue más fuerte, fue más parejo. Cristal se cayó al final, Melgar sintió un poco lo de la campaña internacional, pero esos dos clubes también tienen un reconocimiento. Pero lo de Alianza hay que felicitarlo, felicitarlo a Chicho porque, ¿qué hizo él? Lo tomó al equipo en un momento en que el equipo parecía que se caía emocionalmente. Y tuvo él, digamos, el tino, la sabiduría de un técnico de hacer las cosas sin mayores cambios, pero con su estilo, con su estilo personalizado, con lo que él sentía que tenía que hacer. El acercamiento a los jugadores ha sido muy importante por cuenta de Chicho en lo que él tuvo la última etapa de Alianza.